Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a el mismo. Está hablando de la relación que hay entre cristianos, porque sabemos por la palabra de que nuestra comunión con los santos no es perfecta. No es perfecta. Por eso que el apóstol entonces introduce principios por los que norman o que rigen para que tengamos una sana convivencia. Entonces, diciendo el apóstol aquí que cada uno considere al otro como superior a sí mismo. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí no está mi deseo, mis necesidades, mis pensamientos, sino que hay que llevar en consideración también la situación de los otros. Versículo 5, y por eso es que él hace este gancho extraordinario cuando dice, haya pues entonces en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios sublime y glorioso, no lo tuvo por derecho. Antes se negó a sí mismo, asumió una forma humana y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces el apóstol está hablando aquí sobre las relaciones de los cristianos con los demás hombres. Pero en primer lugar, la relación de los cristianos para con los cristianos. En segundo lugar, vemos aquí, dentro de este contexto, la relación también, en segundo lugar, que tiene el cristiano para con Dios. Que es lo que vamos a considerar hoy. Y la relación, en tercer lugar, la relación que tiene el cristiano con el mundo. Porque dice que estamos en medio de una generación maligna y perversa, en la cual nosotros debemos resplandecer como luminares en el mundo. La relación que nosotros debemos tener con nuestros hermanos, eso ya fue tratado. Incluso el sábado anterior se habló que debemos hacer todo sin murmuraciones, porque si hay murmuración, aunque haya sacrificio, eso envanece todo. No sirve de nada hacer cosas para Dios y estar murmurando. Hacer todo sin murmuraciones y tampoco con tiendas, causando divisiones dentro del cuerpo de Cristo. Esa relación que debemos tener con nuestros hermanos. Entonces dice, para que nosotros seamos irreprensibles, se nos dice tres cosas que nosotros como cristianos tenemos que tener, principalmente con esta relación que ahora enfocaremos, la relación específica, con Dios. Con los hombres ya está ahí, ahora nuestra relación con Dios y luego con el mundo. Dice, para que nosotros seamos irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha. En medio de una generación perversa. O sea, el cristiano tiene que ser una persona irreprensible, tiene que ser una persona sencilla y tiene que ser una persona sin mancha. Y cómo se logra eso, cómo se logra ser irreprensible, cómo se logra, cómo logramos ser sencillos. Aunque la traducción en el original no es la mejor en esta versión. Porque el original tiende para la santidad, puro, inocente. ¿Cómo podemos ser irreprensible, cómo podemos ser puros, inocentes y cómo podemos ser sin mancha? ¿Cómo? ¿De qué forma? Si no tenemos una relación personal directa, estrecha con Dios. Nosotros, entonces, como hijos de Dios, y esto nos lo vamos a desarrollar. Nosotros, como hijos de Dios, entonces debemos tener o debemos desarrollar tres virtudes. Primero, debemos ser irreprensibles. Cuando el apóstol Pablo habla sobre las virtudes también, que debe tener un ministro también, se habla, que debe ser irreprensible. O sea, todo cristiano debe ser irreprensible. Un pastor debe ser irreprensible. Un misionero debe ser irreprensible. Y todo cristiano tiene que ser irreprensible. Esta no es una exigencia solo para líderes, solo para los ancianos de una iglesia. Esta es una recomendación para todo cristiano. Que todo cristiano debe ser irreprensible. ¿Y qué significa ser irreprensible? Una persona irreprensible es una persona a la cual no se le puede imputar cualquier acusación. No hay nada que decir de ella. Nada. No se le puede apuntar con el dedo. Y esto tiene que ver, básicamente, con nuestro comportamiento exterior. Lo que se ve. La otra virtud no se ve. Porque es interna. Esta, los demás están viendo. Están analizando. Están siempre atentos. Y esto es natural. Porque aquí no es, por ejemplo, que de repente, supongamos, ocurriera un disparate, de repente llega el pastor medio entonado. No sé, por un partido, por la independencia, por esto y esto otro, por un casamiento, llega el pastor entonado. No, y nadie dice nada. Nadie dice nada porque, no, nosotros no tenemos que juzgar a nadie. Es obvio que nosotros vamos a hacer algún comentario. Porque nosotros hacemos parte de una comunidad. Entonces el apóstol dice aquí que los cristianos filipenses debían ser irreprensibles. Que nada, que nadie tuviera nada que decir al respecto de su vivir cristiano. Este término nos lleva a vivir a nosotros de tal manera que todas las personas que están alrededor de nosotros, al examinarnos, porque a nosotros se nos examina, quiera usted o no, se nos examina, que al momento que las personas coloquen los ojos sobre nosotros y nos empiecen a examinar, no logren encontrar absolutamente nada que merezca una denuncia, una crítica, una exhortación. Eso es ser irreprensible. Y solamente podemos ser irreprensible si tenemos un andar diario permanente y constante con Dios por medio de los medios de la gracia que Dios ha establecido para nosotros. Se recuerdan ustedes lo que le pasaba a Daniel, que desafió las leyes y estaban todos allí sus enemigos, sus adversarios, buscando alguna pifia, buscando algo que lo pudiera incriminar. Lo mismo le pasó a Mardoqueo, que se le buscaba la forma y la manera en que se le pudiera imputar algo. Y al propio Señor Jesucristo, que dice la palabra, que buscaban de alguna forma de pillarlo, incluso de prenderlo en alguna palabra. Y lo pusieron varias veces en jaque mate y nunca pudieron, nunca pudieron. El Maestro fue irreprensible en toda su magnitud. En todo lo que se puede entender la extensión de esta palabra, Jesús lo fue. Pero si se nos dice a nosotros que debemos ser irreprensibles, es porque es posible vivir en niveles más elevados de santidad. No se nos pediría algo que no se puede lograr. Entonces se dice de nosotros que debemos ser sin tacha, sin mancha, sin cualquier cosa que se pueda decir de nosotros. Recordando, hermanos, que nosotros estamos conscientes que el mundo, su familia, sus familiares, juzgan a Dios por lo que ven en nosotros. Si usted tiene un carácter ácido, difícil, soberbio, van a hablar. Lo van a hablar. Van a decir. A veces de una forma injusta. Porque si a nosotros, por ejemplo, o cuando yo tenía a mis hijos pequeños, si se invitaba a mis hijos a un cumpleaños donde yo sabía que iba a haber baile, yo no los iba a llevar. No los iba a dar permiso. Y hay, ah, porque es cuadrado. Esa, ahí, estamos bien. Pero si a veces hay razón, hay causa, hay motivo. Nosotros debemos examinarnos. Porque Dios es juzgado aquí en esta tierra por lo que ven nosotros. Porque la gente no ve a Dios. Nos ven a nosotros. Y ellos a veces, si nosotros, en cualquier momento, por ejemplo, usted va y le da un, tiene un arrebato. No sé si usted entiende lo que significa eso. Un arrebato. Y el vecino. Y se lo pasa en la iglesia. Y se lo pasa con la Biblia debajo del brazo. En este caso, estamos siendo reprensibles. El apóstol dice que nosotros, como cristianos, debemos ser irreprensibles. Que nada, nadie tenga que decir nada de nosotros. Y solamente eso se logra si nosotros tenemos una estrecha comunión con Dios. Donde estaremos permanentemente luchando contra nuestro viejo hombre y dándole muerte permanente, constantemente, sistemáticamente, porque somos malos. Porque somos pecadores. Y todavía estamos aquí, en este mundo de pecado. Y muchas veces, nuestro temperamento, que según el doctor Lloyd-Jones, el temperamento es el cuarto enemigo más fregado del cristiano. La carne, el mundo, Satanás, y él acrecenta el temperamento. Que a veces se nos sube la leche y queda la escoba. Somos reprensibles. Y a veces, lamentablemente, nos apropiamos de críticas que proceden. Por eso el apóstol dice cuando escribe su carta, en el capítulo 12, a los romanos, que el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros. Por causa de vosotros. Entonces, nosotros somos personas cristianas que tenemos una inmensa responsabilidad en este mundo. Y que tenemos que cuidar, de la mejor manera posible, nuestro testimonio. Siendo entonces irreprensibles. Que nada, nadie tenga que decir nada sobre nuestra conducta. Porque nuestra conducta está sujeta a la palabra de Dios. Es terrible cuando a veces alguien nos puede, en algún momento, nos puede decir que somos reprensibles. O que ya no lo somos. Cuando estamos involucrados en memoraciones, en contiendas, en pleitos, celos, ira, contiendas. Y eso nosotros tenemos que erradicar de nuestra vida. Para que seamos más parecidos con nuestro Señor Jesucristo. Que terrible es esto para nosotros. Porque nosotros a veces, hermanos, basta que dejemos de orar. Y ya empieza el problema. Y ni siquiera estoy hablando de hacer un ejercicio físico o mecánico. No porque yo me tranco en mi dormitorio. No, la pregunta no es si usted se tranca o no se tranca. Usted oró. Su clamor llegó. Usted fue modificado. Después que usted allí derramó su alma. Porque no sirve de nada estar una, dos, tres horas, trancado. Y después salir a pelear. No sirve de nada. La oración, cuando realmente es hecha en el espíritu, ella anula el viejo hombre. ¿Quién realmente ora no tiene fuerzas para pelear? Solo para amar, callar, soportar. La segunda cosa que dice el apóstol Pablo aquí. Que debemos ser sencillos. Mejor diciendo, inofensivo. Más exacto todavía. Puro. Puro. ¿Se fija usted cómo está esta lógica del apóstol Pablo? Que evidente que está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Dios primero trata sobre nuestra vida cristiana con relación a los demás. Con relación a los hombres. Con relación a la parte pública. Que debemos bajar las revoluciones. Que si a veces nos dan ganas de pararnos en un bus y acercarnos al chofer. Y decirles unas pocas y buenas. Pero usted sabe qué va a pasar del otro lado. Que es capaz que el hombre tire el bus. Fuera de la carretera. Pare el vehículo. Y se armela grande. Mejor me aguanto. Para no formar un gran problema. Entonces el apóstol empieza por la parte exterior. Ahora vamos para la parte interna. Esa parte que solamente la conoce Dios. Esta parte irreprensible la pueden ver los hombres. Las personas. Pero esta otra, la pureza. La ve Dios. Y la veo yo. Aquí en este caso. En el caso del deseo irreprensible. Nosotros tenemos que parecer ser buenos. No solo ser. Sino parecerlo. Que la gente nos vea. Y nos identifique con el Evangelio. Que la persona nos estudie. Y diga en algún momento. En un almuerzo. En un momento de colación. Amigo. ¿Usted frecuenta alguna iglesia? ¿Usted es cristiano? Porque usted no reacciona. Se le ha ofendido. Y usted baja la vista. Usted tiene algo especial. La parte irreprensible es vista por los demás. La parte. De la pureza. De esta segunda virtud. Es algo interno. Y solamente. Es vista por Dios. Y nosotros. Aquí. No es que yo parezco ser. Aquí en esta segunda virtud. Está lo que yo realmente soy. Porque incluso la gente a veces puede juzgar mal. Porque puede juzgarme irreprensible. Cuando lo soy. Soy irreprensible. Porque no me ve. En mi hábitat. Por ejemplo aquí. Es difícil. Porque todos andamos con un freno. De mano. ¿A quién? Se le ocurriría. El de los monos. ¿A quién? Pero en casa. La cosa es otra. Porque en casa usted puede dar un par de grititos. Puede golpear la mesa. Puede patear la perra. Puede dar portazos. Pero aquí. Probablemente no. La segunda virtud. Es entonces más. Más profunda. No es lo que parezco. Es lo que soy. Y yo. Hago lo que hago. Porque soy lo que soy. Si hago cosas malas. Es porque realmente yo no estoy bien con Dios. Y reprensible entonces. Es algo. Que los otros ven. Ya la pureza. Que es la palabra más ajustada. Al término griego. Ya está relacionada. Con lo que soy. En las partes más profundas. De mi alma. Si soy puro. Entonces. Seré irreprensible. Si no soy puro. Entonces. No seré irreprensible. Y esta es una cosa que. Es un tema del cual nosotros nos queda. ¿Quién de nosotros podría decir. Estoy apto para estas cosas. No. Yo aquí en esta prueba yo paso. Pero uff. Paso. Si hiciéramos una prueba de matemática. Algunos aquí pasarían. Soplados. Yo no. Yo no paso en matemática. Ni en química. Ni en física. ¿Ya? Pero en otras áreas tal vez pase. Y usted no. Pero en este tema. De la pureza. De la vida interior. Entre. Dios y yo. ¿Quién es apto. Para estas cosas. Sabemos hermanos. Que la Biblia demanda de nosotros pureza. Es la gran diferencia. Con. Las falsas religiones. Parece que estaba prohibido a Israel. Tener cualquier contacto con sus vecinos. Porque todos sus vecinos tenían prácticas abominables. Y principalmente. En el área moral. Relacionado a sexo. Y ahí es exactamente el área donde el hombre. Tiene sus. Mayores perversiones. No así los cristianos. Por lo mismo dice la palabra. Ni se junten. Ni tomen hijas de ellos. Ni entreguen sus hijas a ellos. Ni se junten. Una ruptura total. Absoluta. Y en el Evangelio. Aún más. Donde se nos dice. En la palabra de Dios. Que para Dios. Pensamientos. Anhelos. Imaginaciones. Son actos. Que si nosotros. Lo practicamos. O lo deseamos. Está la misma. Para Dios. Y Jesús lo dijo claramente. Cuando expuso. El tema de la ley. Mateo 5. 27 y 28. Cuando dice. Si cualquier. Oíste que fue dicho. No adulterarás. Sin embargo. Yo os digo. Que todo aquel. Que mirando a una mujer. La desea en su corazón. Ya adulteró con ella. O sea. O sea. En este Evangelio. Pensamientos. Anhelos. Deseos. Son actos. Para con Dios. Y aquí es donde nosotros tenemos una lucha constante y permanente. Desde que nosotros nos consideramos. Como personas responsables en este mundo. Empieza a pulsar. En nuestra alma. En nuestro corazón. Son. Todo tipo de deseo. Que va contra. La ley. De Dios. Y esto empieza. Del momento que una persona. Se hace responsable. Hasta que. Parte. De este mundo. Hay. Una pulsación. Un deseo. Una tentación. Una inclinación. Siempre. Constante. Permanente. Hacia el mal. Y es. Una lucha. Tan terrible. Que solo puede ser vencida. A los pies de la cruz. De nuestro Señor. Jesucristo. Pero si usted. No permanece. En la cruz. De Cristo. La pornografía. Se lo va a tragar. Y escúcheme bien. El remedio. Para la pornografía. No es. El casamiento. Ah. Que yo. Tengo que casarme. Porque ahí. Yo entonces. Me desahogo. Yo ahí. Me libero. Dentro del matrimonio. Ahí yo. Amago todo. El problema sigue. Sigue. Porque es corrupción. 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 Tras corrupción. Son como las olitas del mar. Una. Atrás de otra. Una. Sin fin. Sin fin. Y la Biblia demanda de nosotros. Pureza. Total. Y vivimos en un cuerpo de pecado. Con una inclinación. Hacia el mal. ¿Cómo podremos nosotros. Ser puros. Solamente. Al estar a los pies. De nuestro Señor Jesucristo. Nada más. La lascivia. O el deseo. Impuro. En el reino de Dios. Es condenable. Es tan condenable. Como el acto. Practicado. Por eso es que se caracteriza el evangelio por una vida pura. Y si hay una vida pura habrá una vida irreprensible. Pero si no hay pureza. Téngalo por seguro. Que vamos a chocar en el otro. Si el problema está en mi interior. Y yo no resuelvo eso. Voy a tener problemas. Quisiera aquí dejar claro hermanos. Que el problema de la pornografía. Es pecado. Es una deturpación. Total. De algo que Dios creó. Y que es legítimo. Que usted sienta atracción. Por el sexo opuesto. Dios nos hizo así. El problema es. El pecado que habita. En nosotros. Y que deforma todo. Lo deforma todo. Y lo transforma. Algo limpio. Maravilloso. En algo sucio. Vil. Y vergonzoso. Pero. Que tiene solución. Solamente. A los pies de la cruz. De nuestro Señor Jesucristo. Porque bien. Dijo alguien. Que cuando estamos a los pies de la cruz. La tentación. Pierde la fuerza. Si estamos cerca. La corrupción. Este huracán. Este temporal. Pierde la fuerza. Pero si no estamos en Cristo. Y sometidos a él. El huracán nos va a tragar. Como trajo a Sansón. Y a David. Y a muchos otros. Y somos nosotros más fuertes que ellos. Somos nosotros más capaces que David. Que Sansón. Y otros más. Incluso que el padre de la fe. Somos mucho más frágiles. Más débiles. Por lo mismo necesitamos. Estar. A los pies. De la cruz. Permanentemente. Solteros. O casados. No importa el estado civil. En que usted esté. Tiene que estar. A los pies. Del maestro. Y hermanos. Tristemente. Tenemos que decirlo. Generalmente. Las personas se tornan. Reprensibles. Porque fallan en este punto. Y si no nos han reprendido. Tal vez en algún momento. Es porque la gente no lo sabe. Pero no es porque no esté pasando nada. Como alguien dijo una vez por ahí. No. Es que ahora. Es raro. Ver a una joven embarazada. En una iglesia. No es raro. En el año 80, 90. Hasta en las iglesias. Las niñas embarazadas. En las escuelas. En todas partes. Pero ahora ya el problema del embarazo. Ya se exterminó eso. Tenemos una generación. Más. Desarrollada. Ah. El problema fue que aprendieron. A cómo evitar el embarazo. Solo eso. Solo eso. No es este el foco del movimiento feminista. Y de sus parientes. Esos otros movimientos. No es este el punto principal. Pues bien. El apóstol Pablo entonces dice. Que nosotros como cristianos. Debemos ser. Irreprensibles. Y es deseable eso. Muy deseable. Trae paz. Cuesta. Cuesta. Porque es. Mire. Le digo una cosa. Es bien probable que esté en algún momento. Incluso haya pensado. Yo no soy cristiano. Yo no soy cristiano. Porque como tanta. Tanta corrupción. De noche. Durmiendo incluso. No soy cristiano. Y gracias a Dios. Porque la gente no conoce nuestros pensamientos. Porque también habría una guerra. Se termina la raza. Es solo Dios. El que lo sabe. Pero hay remedio para ello. Y no solamente para esto. Sino para toda nuestra naturaleza. Pecaminosa. Porque tanto en esta parte de la. De la pureza. Como en el área del temperamento. La cosa es. Es brava. La lucha es desigual. Un temperamento ácido. Malo. Perverso. Parece que. Parece que algunos días. Se levanta con. Con la bien izquierda. Como decimos nosotros. Y reclama. De todo y por todo. Y reclama. Y reclama. Y reclama. Y el otro ya. No aguanto esta. Y ahí. Vienen los conflictos. Pero debemos colocar atención. Porque se requiere de nosotros. Que seamos. Irreprensibles. Puros. Y es porque no voy a invadir a mi hermano Ignacio. Que ya trató sobre. La murmuración y la contienda. Que será que esto. ocurría solamente en los días del Señor Jesucristo. Y de los discípulos. Y eso se terminó. Somos sensacionistas hasta en eso. ¿Será? Imposible. Imposible. Vocacionados para la pelea. Nos pisan el callo y guía a la escoba. Nos hablan de nuestro hijo. Y perdemos la compostura. No soportamos crítica. El apóstol dice que. Como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Para que sean irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios. Sin mancha. Ahí viene la tercera. La tercera virtud. De un hijo de Dios. Sin mancha. Sin mácula. Esta sin mancha. Sin mácula. Es la virtud. De las dos anteriores. De las dos. Virtudes anteriores. Que es muy amplia. Porque cuando dice la palabra. Que debemos ser irreprensibles. No dice solamente. Por ejemplo. Que tengamos que tener cuidado. Con los pecados relacionados. Con la lengua. Buenos para la crítica. Buenos para el pelambre. Buenos para hacer pebre a los otros. Los otros están todos mal. Mire cómo se le ocurre. Mire. Mire los hijos que tuvo. No son pecados relacionados. Solo con eso. Es en toda la magnitud. En toda la magnitud. Porque claro. Yo puedo refrenarme. Y ser callado. Y después me da los monos. Dejo la escoba. Es en toda la amplitud. Irreprensibles. Puros. Y que va a dar eso. Sin mancha. Estatura. Apropiada. Para un hijo de Dios. No un enano. Sin mancha. Que joven. Que niña. Que cristiano. Que carácter de Cristo. Puede ser visto en él. Tan especial. Hasta para hablar. Es diferente. Es finalmente hermanos. La santidad. Interior. Y exterior. Lo que más caracteriza al cristiano. Recuerda eso. Lo que más caracteriza la vida de un cristiano. En la Biblia. Y en la historia de la iglesia. Y hoy. Y siempre. Será. La santidad. Interior. Y la exterior. Si no está presente la santidad. En nosotros. Entonces no somos cristianos. Sencillo. Porque Jesús. Es santo. Tres veces santo. Y nosotros hermanos. No somos perfectos. Y nunca lograremos serlo. Y nunca podremos decir. Ahora yo ya no peco más. Antes. Hay una cosa que nos inquieta. Muchísimo. El pecado. Es un fardo. Es un peso. ¿Cuándo será el día? ¿No se ha encontrado usted con estos días? ¿Cuándo será el día que salga de este cuerpo de muerte? Para no tener esas luchas. Esa indisposición. De buscar a Dios. Debería levantarme por las mañanas como un pájaro. Y volar. En dirección a Dios. Pero es todo lo opuesto. Parece que mi pajarito es de plomo. Indispuesto. Duro. No tengo ganas. Pero en otras cosas. Impresionante. Tengo dinero. Dinero. Tocada. Y ando feliz. Ando con las revoluciones pasadas. ¿Es tan fuerte eso en usted? El cristiano sabe que no es perfecto. Y nunca lo seremos. Pero hay algo que nos caracteriza a todos. Esta miseria. Que habita en nosotros. El mal. Señor. ¿Cómo me cuesta orar? Ayúdame. ¿Cómo me cuesta leer? La palabra. Me encanta ver películas. Me encanta ir al cine. Me encanta salir a comer. Jugar. Pasear. Pero orar. Que es lo más profundo que puede hacer un alma redimida. Nos cuesta un mundo. Y esto es porque. Hay plomo. En nuestra alma. Hay un peso. Natural. De nuestra naturaleza pecaminosa. Y por eso nos lamentamos. Siempre. Sin embargo. La santidad. Nos caracteriza. Porque. No es. No es. No es. Menos cierto. Que si un vecino. Usted lo ve. Llegar de noche. A las doce. Entonado. Y con una botella. De gato negro. Y andando para allá y para acá. No se escandalizarían. Reconocen. Ellos reconocen. Y sería tal vez la conversación de la semana. ¿Qué le pasó al vecino? ¿Qué le pasó a la vecina? Porque ellos reconocen. Que nosotros tenemos. Una vida. Irreprochable. No tener mancha. Significa. Que la santidad. Nos caracteriza. No en plenitud. Pero luchamos. Y no tenemos paz. Rayle dice. Rayle. Rayle es Rayle. Dice. El cristiano se caracteriza. Por una paz. Una profunda paz interior. Producto que ya. Rompió a sus lazos con el pecado. Pero el cristiano tiene paz. Y una guerra. Dentro de su propio corazón. Tenemos paz. Y guerra. En nosotros. Para terminar. Esa es la relación del cristiano. Consigo mismo y con Dios. Ahora pasamos. La relación que debe tener el cristiano. Con el mundo. Dice el texto. Para que sean irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios. Sin mancha. En medio. Que palabras. De una generación. Maligna y perversa. En medio de la cual. Resplandeceis. Como luminares en el mundo. Miren. Abuelo de pájaro. Así. Como si fuese exactamente. Es un vuelo de pájaro. ¿Qué podíamos ver ahí? En esa expresión. En medio del mundo. En medio de una generación. Mala y perversa. En medio de una generación. Maligna y perversa. ¿Qué vemos ahí abuelo de pájaro? Primero. La Biblia no enseña. La vida monástica. Que hay que salir del mundo. Porque el mundo está. Malo. En este caso. Practicar homeschool. Con ese principio. Estamos mal. Malísimo. Porque el problema no está en el medio. El problema está. En el corazón. Usted lo lleva al niño. A la montaña. O a una isla. Isla. Pecador. Mentiroso. Egocéntrico. Todas. El problema no está en el medio. Entonces la Biblia no enseña la vida monástica. Como enseñaban los. O enseña el catolicismo romano. Que el problema como está en el mundo. Hay que irse a las montañas. Y allá están. Con esas campanas ridículas. Brum. 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 Qué cosa terrible. Qué cosa aburrida. Esa contemplación. Infame. La Biblia no enseña la vida monástica. Abuelo de pájaro. El cristiano. En su esencia. Es completamente diferente. Del mundo. Completamente diferente. Si usted anda vestido como el mundo. Usted habla como el mundo. Hay algo raro ahí. Porque somos. Diferentes. Porque aquí se nos va a decir. Que estamos en medio de una generación. Mala y perversa. En la cual. Resplandeceis. Como luminares. O sea. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver? ¿Hay algún parecido? ¿Dónde está uno? No puede estar el otro. Aquí no hay penumbra. Aquí no hay sombra. O se es luz. O tinieblas. Abuelo de pájaro. Este mundo sigue siendo el mismo de siempre. Desde los días del apóstol Pablo. Generación mala y perversa. Y hoy. Y hoy. A no ser que usted sea un post milenial. En pedernido. Que piensa que el mundo va. De mal a mejor. Que los días de ahora son extraordinarios. Son buenos. Moralmente hablando. Un ejemplo. Una maravilla. Esa era cosa. De antaño. Que dos mujeres se anduvieran besando en la calle. O hombres. Eso ahora no se ve. No. El mundo siempre ha sido el mismo de siempre. Solo que con el tiempo. Se va tornando peor. Y peor. Y peor. Y peor. Y nuestro deber en este mundo. Es resplandecer como un faro. Bien. Vamos a analizar un poquito. El cristiano entonces. En primer lugar. La relación que tiene con este mundo. El cristiano. Es. Esencialmente. Diferente del mundo. Muy diferente. Es notorio. Usted llega a un lugar de trabajo. Y lo van a notar. Lo van a notar. Porque usted no se va a reír. Con chistes. De doble sentido. Si de repente empiezan. A picar a las personas. Usted sale de ahí. Usted no se ríe. Porque acuérdese. La risa nuestra. Y el motivo de la risa. También dice lo que somos. ¿O no? Morandé con compañía. Estamos mal. Hay que nacer de nuevo. Reality. Esos humoristas. De los festivales. Que tienen la pecadía chilena. Y todo. Pero no saben hablar. Sin el doble sentido. Y usted está. Se atreve. A asistir. Con su hija. Con su hijo. Se deturpan todo. El cristiano es alguien. Diferente. Esencialmente diferente. Lo van a ver a usted. Por la ropa. No estoy diciendo aquí. La teología de la ropa. Aquí pasamos a la teología de la ropa. No. No estoy diciendo. De que. Usar un pantalón. Las hermanas. Sea pecado. Si a usted no le gusta. No lo haga. Pero no es norma. No es señal de santidad. Sería maravilloso que lo fuera. Todas las mujeres con falda. A los tobillos. Más larga. Que se lleguen a enredar y a tropezar. Porque esa señal que son. Más santas. Ojalá fuese así. No lo es. Tiene nada que ver una cosa con la otra. Ray le dice. Un vestido de seda. Puede ocultar. Un corazón. Terriblemente pervertido. Sin embargo. Se van a dar cuenta. Que nuestra forma de vestir. Es diferente. Y no nos rendiremos. No es. No nos moverán. Parece. No nos vamos a rendir a la moda. Y si voy a un lugar. A un centro comercial. A buscar. Un pantalón. Decente. Para un hombre. Adulto. Ya viejo. Como yo. Y si no hay. No compro. Así de sencillo. Es que tiene que ser apegado. Tiene que ser con el pirillo. Pero. Pero. ¿Por qué me imponen eso? ¿Por qué me imponen eso? No. No me gusta. Y pronto. No me gusta. Y me voy. No. No hay. Chao. No voy a reclamar. No voy a llamar al gerente. Ni nada. Me voy. No voy a comprar. No me voy a rendir. El cristiano es alguien diferente. No usa gravatos. Por más que le den los monos. Hay un freno de mano. Que no me deja ir más allá. Por ejemplo. Si de repente hay una discusión. No saca el baile de la familia. Porque va a quedar la escoba. Entiéndase los dos no más. Marino y mujer. No. Porque tu mamá. Y tu papá. Y tu hermano. Y tu primo. Y sacan. Y sacan. Y sacan. Y se los tiran. El cristiano es alguien esencialmente diferente. Muy diferente. Muy diferente. Tenemos un freno de mano. No. Mejor. Mejor me callo. Y hoy día de la mañana. Todas las mañanas. En ayunas. Un ubicatex. Un ubicatex. Un cállate para sol. Anote ahí. Un cállate para sol. Para no meterme en problemas. El cristiano es esencialmente diferente. El doctor Lloyd-Jones dice. Pero es una vergüenza. Que el mundo siendo corrupto como es. Degradado. Inmundo. La iglesia quiere hacer como el mundo. Para atraerlo. Para llamarlo. La iglesia atrae el mundo. Cuando es diferente del mundo. No igual al mundo. No podemos colocar. El mundo en la iglesia. No se puede. Para intentar atraer. El mundo va después y se ríe. Se mofa. De nosotros. Somos diferentes. Muy diferentes. Hermanos tenemos que ser realistas. Dice el texto. Que. Nosotros estamos en el mundo. Compramos. Vendemos. Todo. Pero tenemos que resplandecer. Como luminares. Esa es la diferencia. Somos completamente diferentes. Ellos están en las tinieblas. Nosotros somos la luz. Nosotros no estamos en la luz. Apenas. Somos la luz. Como antes. No estábamos solo en tinieblamos. Éramos. Las propias tinieblas. Somos diferentes. Y ahora. En Cristo Jesús. En el mundo. Debemos ser como. Luminares. O sea. O sea. Una estrella. En el firmamento. Que alumbra todo. En medio de la oscuridad. Eso somos nosotros. En este mundo. Estamos llamados para hacer. La diferencia. Para iluminar. Para que la gente pueda. Mirar hacia nosotros. Y ver a Cristo. Oye. No capea. Trabaja y trabaja y trabaja. Trabaja y no capea. No saca la vuelta. Porque hoy. Como que se ha implantado la idea. Trabajar lo menos posible. Y ganar lo máximo. Y con sindicato. Y más sindicato. Y esta es la causa. Trabajar menos. 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 Ojalá dos horas diarias. Y ganar unos 3, 4 millones. Porque como lo hacen. Nuestros países. En Europa. Y así sucesivamente. No es esa la forma. Y la manera. Como nosotros podemos. Cambiar. El cristiano es alguien que trabaja. Que no miente. Imagínense usted. Cristiano. Y bueno. Va a copiar. En los certámenes. Con torpedo aquí. ¿Qué ejemplo? ¿Qué luces usted? Si usted trabaja y roba. Se lleva las cosas para la casa. ¿Qué confianza tiene usted? Nosotros deberíamos ser los mejores trabajadores. Porque no sacamos la vuelta. Trabajamos. Ni siquiera tenemos autorización bíblica para evangelizar en el trabajo. En horario de trabajo. ¿Por qué? Porque se nos está pagando para tal cosa. No dice el contrato de 8 a 4 y puede evangelizar libremente. Usted está ahí para eso. Después. O en horario de colación. Lo puede hacer. Pero no en horario de trabajo. El jefe mira. Y dice. Este carro es diferente. Aprenda. Aprenda aquí. Conmigo. Con nosotros. Aprenda. Eso es puntual. Córtela. De andar atrasado. Porque cuando llegue afuera. Eso se valora. Y llega atrasado allá afuera. A ver lo que pasa. Este no sirve. Este es flojo. Tiene que entrar a las 8 y llega a las 8.20. No es que estaba lloviendo. No es que estaba enfermo. No es que me saque una muela. No es que la guagua. No es que esto que es tú. Fuera. Hay más gente en la fila. El cristiano es diferente. Muy diferente en todo. Muy diferente. El cristiano es diferente en el hogar. En el hogar. En el hogar. El cristiano es diferente en el hogar. Miren. Ahí me voy a atender un poquito. En el hogar nos conocen. En el hogar no hay hipocresía. Nos conocen las mañas. Todos. Todo, 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 todo. Aquí podemos tener cara de ángel. Pero allá nos conocen la otra cara. Y ahí es donde tenemos que brillar. En el hogar. Porque es donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo. Y es porque es el lugar que Dios nos ha dado. Y debemos cuidarlo y protegerlo. El hogar. Por eso es que la Biblia es contra el divorcio. Es para siempre el casamiento. Matrimonio. La misma cosa. Es diferente del resto. Cuando a veces se juntan en cumpleaños. Año nuevo. Divorciado. 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 No puedo invitar. O va a haber un casamiento. No puedo invitar a este. Porque si viene este. Se va a juntar con este otro. Que están separados. Y va a quedar la pura escoba. El cristiano es diferente. Muy diferente. El hombre es el hombre. La mujer es la mujer. Él no es ella. Ella no es él. Los hijos no mandan. Se someten. Obedecen. O disciplina. Así de sencillo. Somos diferentes. Incluso cuando usted va a una reunión de apoderados. Va a notar. Que hay diferencia. ¿Quién es el papá. De tal niño. O de tal niña. Lo felicito. Respeta al profesor. Hace las tareas. No copia. Limpio como el agua. Un niño fragante. Ordenadito. ¿De quién es ese hijo? ¿Quién es su padre? Pastor Miguel. ¿Quién será la madre? La hermana Yanet. Eso. Somos diferentes. Somos diferentes. ¿El marido no le pega a la esposa? La esposa no le responde al marido. Diferente. Aquí nosotros no nos hemos casado hermanos. Para dormir de espaldas. Vamos. Tres días sin hablar. Qué cosa trágica y terrible. Somos uno. Esto ocurre en la casa del primo. Del tío. Que no conocen el evangelio. Nosotros. Somos diferentes. En el trabajo. Ni hablar. Termino diciendo. Como todas las aplicaciones prácticas. Las puse todas dentro ya. Gracias. Gracias.